Bajo el lema la tecnología lo hace posible, los hermanos Oscar y Daniel Hidalgo fundaron hace cuatro años Latitude Corp, nuestra socia del día, una empresa en la que ellos aportaron con sus dos fortalezas, las tecnologías de información, IT y las telecomunicaciones. Hace tres años, a pesar de yo estar radicado aquí en Ecuador y mi hermano en Colombia, teníamos una gran idea de crear una empresa, una empresa que uniera las dos grandes cualidades que tenemos nosotros en las diferentes áreas y fue como surgió Latitude, una empresa que está basada en las tecnologías de la información, unimos grandes esfuerzos para incluir el giro de negocio de las telecomunicaciones que va de la mano de la gran empresa líder en Latinoamérica de soluciones móviles y fijas y en la consultoría de diferentes servicios de tecnología. Como servicios pues nosotros lo que ofrecemos son soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones, estamos en capacidad de ofrecer servicios de comunicaciones fijas y móviles pues trabajando con nuestro aliado que es líder en Latinoamérica en este tipo de servicios y en cuanto a las soluciones de tecnología pues lo que buscamos es entender esas necesidades de los clientes y traducirlas digamos en cosas que la tecnología pueda solucionar. Vamos desde el diseño de todos los servicios de la infraestructura que pueda requerir un cliente para que sus negocios operen, la puesta en marcha de los mismos y nuestra especialidad que es gestionarlos. Entonces una vez puestos en producción lo que hacemos es aplicar buenas prácticas y aplicar medidas de seguridad de la información para que los clientes siempre tengan servicios disponibles y seguros para afrontar los retos que sus compañías tienen. Para contactar a Latitude Corp. llame a los teléfonos 096 91 10 611 y 223 96 32. También puede escribir al correo info arroba latitud punto la. Así mismo puede visitar las oficinas ubicadas en la Mariana de Jesús E7 guión 8 y Pradera en el edificio Business Plus piso 2 oficina 201. Gracias.